Luego de que el pasado jueves 19 de agosto, el presidente López Obrador hiciera referencia al periodista Jorge Ramos de Univisión citando. Aquí vino Jorge Ramos a decir que era mi gobierno el que tenía el récord de más homicidios, falso. Esto en referencia a los índices de homicidios en México, en su mayoría producto de la batalla de grupos del narcotráfico. Jorge Ramos respondió al presidente López Obrador, que su sexenio pronto será el más violento. A través de su cuenta de Twitter el comunicador publicó su respuesta al presidente por medio de su columna en el diario Reforma. Escribió que desafortunadamente López Obrador no tiene razón. Él tiene el récord de homicidios dolosos, 95 por día. Más que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, escribió. Citó como propuesta una entrevista. Solo diga cuándo y dónde y ahí estaré, ya tengo sus datos, publicó en su cuenta de Twitter el periodista Jorge Ramos. En su columna Jorge Ramos cita las cifras oficiales de los asesinatos cometidos desde que López Obrador llegó a la presidencia. La suma arroja un total de 89.064 homicidios dolosos cometidos durante los 33 meses que López Obrador lleva dirigiendo el Ejecutivo Federal. Abrazos no balazos y la militarización de la Guardia Nacional no ha funcionado, acusó el periodista en su columna. Reveló que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 128.968, en el de Felipe Calderón 121.683 y en el de López Obrador 89.064. Sin embargo aclaró que este último no lleva ni siquiera tres años de gobierno. El presidente López Obrador ha sido muy enfático en señalar que su gobierno, a diferencia de los gobiernos de sus antecesores, se ha encargado de analizar y combatir las causas que originan la violencia en México. El presidente ha señalado en diversas ocasiones que se atienden las causas que originan la violencia, y rechaza el uso de las fuerzas coercitivas, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Bueno, estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Esto es muy importante porque también es una postura distinta a lo que ha prevalecido. Muchos piensan de que se puede resolver el problema con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, y nosotros desechamos esa posibilidad. Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. que si se llegó a extremos de violencia fue porque se abandonó al pueblo, y en particular se abandonó a los pobres, y se abandonó también, en especial a los jóvenes. Entonces, tenemos que atender las causas y es lo que estamos haciendo en todos lados, nada más que heredamos a todos estos grupos de la delincuencia organizada. Baste decir que el que era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón está en la cárcel en Estados Unidos acusado de complicidad y de asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada. Eso no lo registran mucho nuestros adversarios, ni los medios, ni proceso. Por eso, nosotros heredamos esta situación y vamos poco a poco avanzando y a pesar de los pesares se va avanzando y tengo pruebas para demostrar que ya no es el tiempo de Calderón, que ya no es el tiempo de Peña Nieto en materia de violencia. En el tiempo de Calderón se desató la guerra y nadie hablaba de que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue lo que se aplicó y era el Mátalos en Caliente y fue el gobierno de masacres. ¿Quieren que se los muestre de cuando hubieron más asesinatos y más actuación criminal del Estado? No tenemos ahí, porque esto no ha aparecido en proceso, esto que les voy a mostrar, a lo mejor mañana sí. el nivel de letalidad y los enfrentamientos que se daban. Estamos hablando del sexenio de Calderón, violencia, criminalidad y muchos de los desaparecidos años son de ese entonces. ¿Esta no la puedes hacer grande? Esta es la historia que no se cuenta, que se olvida. Estas son las agresiones entre autoridades y delincuencia. Cuando declaran la guerra, pues esto se sube. Esto es 10, este es 11. 1.127 agresiones en el 11. ¿2.011? No, agresores, heridos y deterioro, sí. Estos fueron los muertos, ¿no? 1.412 en enfrentamientos. ¿Cuántos de estos enfrentamientos? Estos, estas son las azules, son las agresiones que se dieron, miren cómo subieron. Luego, de estos enfrentamientos de azules, ¿cuántos agresores heridos y detenidos? ¿Cuántos agresores? 1.127. ¿Y cuántos muertos? 1.412. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. 1.412. Porque el que quedaba herido lo remataban para hablar claro. Decían, porque daban la orden desde los pinos. Le decían a los militares, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos, riéndose. Ese fue el gobierno de Calderón y los medios no informaron sobre esto. Ese fue el gobierno de Calderón y los medios no informaron sobre esto. ¿Cómo estamos nosotros? Sí hay diferencia. Pero aquí no se da esa orden de mátalos en caliente. Se respetan los derechos humanos. ¿Queremos regresar a esta barbaridad? Pues algunos que algunos sí, aunque vayan a la iglesia todos los domingos. ¿Les gustaría esto? Pues nosotros no, nunca, jamás. Esto es comparándonos con Calderón, pero vamos a compararnos con Peña Nieto. En homicidios, que no hay cifra negra, o la hay, pero no tanto. No puedes poner cómo recibimos en homicidios el país, que es también violencia. Y qué hemos hecho sin el mátalos en caliente, respetando derechos humanos. Algo que agradezco mucho a las Fuerzas Armadas, porque aunque yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, podría yo estar dando indicaciones y ellos haciendo otra cosa. Pues no, hay disciplina, hay lealtad y por convicción también. Los soldados, que son pueblo uniformado, respetan los derechos humanos. Esto encontramos cuando llegamos. Así va. Si ustedes ven 17 y 18, si lo analizan a detalle, es como un incremento del 15 al 20 por ciento. Aquí vino, ¿cómo se llama?, Jorge Ramos, a decir que era mi gobierno el que tenía el récord de más homicidios. Falso, afortunadamente, como que ya es tiempo de hablar y de aclarar paradas. Así estaba. Así iba. Esta era la tendencia. La tendencia. Si no nos levantáramos a las cinco de la mañana todos los días para recibir el parte a las seis. Si no nos reuniéramos todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Derechos Humanos, el consejero jurídico, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, todos los días. Entonces, pues si hubiésemos continuado actuando como se venía actuando, pues allá estaríamos en homicidios. Entonces, yo recibiendo un reporte cada semana, cada quince días. No, es diario y hemos logrado esto. Dicen, ah, este, no es nada. Pero todo esto venía de tiempo atrás. Es una herencia. Cuando se le dio la espalda al pueblo, cuando se dedicaron a robar, a saquear, cuando no había fronteras entre delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada. Y se crearon estos grupos. ¿Desde cuándo hay violencia y quién la originó o quién la toleró en Guanajuato? ¿Quiénes han gobernado ahí? Ya varios sexenios. ¿Por qué el 15 por ciento de los homicidios se cometen en Guanajuato? Bueno, ya no hay esa tolerancia. El gobierno federal ya no permite eso. Y hemos logrado esto. Y hay una disminución. ¿Saben de cuánto? Cero punto cinco. Ni siquiera es uno. Pero yo espero que se vaya reduciendo. La violencia en general y los homicidios en particular. Entonces, no es lo mismo. Y en el caso de Guerrero se ha avanzado bastante. No dejan de haber estos grupos que, como sabemos, vienen también de tiempo atrás. Y estamos atendiendo el problema, ayudando a la gente humilde, que haya becas, que las niñas, los niños puedan asistir a la escuela a pesar de la presencia de estos grupos. Estamos trabajando. Pero ahora, de repente, así como salieron feministas o especialistas en epidemias, ahora les preocupan las niñas y los niños. Me acuerdo de que estos unidos en favor de la corrupción, ¿cómo se llaman los de Claudio? Los mexicanos en favor de la corrupción, decían que qué barbaridad, las niñas, los niños no tenían clases, que los maestros eran unos irresponsables. Y ahora resulta que este organismo, México a favor de la corrupción, de Claudio y de todos estos conservadores, no quieren que hayan clases presenciales. Y fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Ya Claudio y su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la CENTE, que tampoco quieren que se regrese a clases. Es muy bueno este debate, el análisis de esta situación. Yo aprovecho para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal, los que están en edad escolar. A los hijos, a los nietos de los dueños de Televisa y de los medios de información, los llamo a ellos para que me ayuden a convencer a sus papás y a sus abuelos de que es importante que regresen a las clases y que hagan a un lado la fobia contra nosotros, porque la educación es muy importante, es como la salud, como la seguridad. Podemos tener problemas, claro que se lo vamos a tener, ni ellos quieren parecerse a nosotros, ni nosotros queremos parecernos a ellos. Son proyectos distintos y contrapuestos de nación, así ha sido la historia siempre. Pero vamos a llegar a acuerdos generales, vamos a respetar lo que implica el bienestar de todos. No metamos en esto, en nuestras diferencias políticas, que son legítimas, la salud del pueblo, no medremos con la salud del pueblo, con la educación, con los niños, incluso con la seguridad, no al sensacionalismo, no al regreso de la alarma, esa revista que existía, que se vendía mucho, porque todo era sangre, dicen que si se mojaba o se exprimía ya era sangre, y si se le quemaba era olor a droga. Bueno, ya no, eso, vamos hacia adelante, eso es lo que puedo contestarte.